Hola que tal amigos, mi nombre es Brian, el día de hoy nos encontramos en una de las arterias de la ciudad del Cusco más peculiares que tenemos, la calle Pampa del Castillo. El origen del nombre de esta gran calle se remonta muchos años atrás, por ejemplo Juan de Betanzos por el año de 1551 menciona de que este espacio formó parte de un recinto donde habitaron la civilización pre-inca llamada Quilque, aquella civilización se desarrolla por el año de 1000 a 1400 después de Cristo. Posteriormente el poblamiento inca formará parte de aprovechar las bases de aquellas construcciones pre-incas para edificar un recinto llamado Cusicancha, donde probablemente se dio el nacimiento de uno de los gobernadores más importantes que tuvo la civilización inca, Cusi Yupanqui, conocido como Pachacrute. Ya con la etapa virreinal y la presencia hispana dentro de la ciudad del Cusco, bajo la orden del obispo Vicente de Valverde, la horca que se encontraba en la plaza principal fue derivada hacia este sector y ahí es donde toma el nombre de la pampa del castigo, que para los aborígenes este sector se llamaba Huacaipampa, que traducido al castellano significa el lugar o la pampa del llanto. Aquí era el lugar donde se hacía el ajusticiamiento a todas aquellas personas que se sublevaban, cometían errores ante la corona hispana. Posteriormente a esas torturas en la horca que se hacía en el lugar, los cuerpos eran derivados a una calle muy cercana a Pampa del Castigo, llamada Afligidos, que el mismo nombre lo dice, que era el lugar donde los familiares mostraban su dolor por el ajusticiamiento y la tortura que les hicieron a sus familiares. También muy importante tener en cuenta que donde actualmente está el Palacio de Justicia funcionó la primera cárcel o el primer penal de la ciudad del Cusco. Por el año de 1920, esta arteria fue escenario de un terminal, de un transporte público conocido como el tranvía. Ahí es donde toma el nombre de la pampa del castigo, por el tamaño de las viviendas virreinales que se encontraban edificadas sobre las construcciones pre-incas como incas. Hoy en la actualidad, esta es una de las arterias más particulares que tenemos en Cusco, puesto de que podemos encontrar una gran variedad de gastronomía, como es el chicharrón y el adobo elaborado con carne de cerdo y también una gran variedad de caldos muy buenos. Por el lado izquierdo, actualmente también funcionan algunas oficinas administrativas de la Municipalidad del Cusco, como también el comedor municipal. Pero este espacio también tiene mucha historia, puesto de que por el año de 1931, Francisco Gallegos es arrendado para poder poner en funcionamiento el mercado oriental, que en aquel entonces se conocía como el mercado charancana. Amigos, esta es la pampa del castigo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!